Música Hoy me morena, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas tan grande? Música El diablo macho tú me has fingido y yo creí yo porque eran buenas Música La vida pasa con tus engaños y al fin los años no borran nada Dentro, muy dentro, algo me lastima y es una espina muy bien clavada Te quiero mucho y eso me obliga que yo te diga mi gran despecho Tengo el retrato que me han mandado recuerdo ingrato junto a mi pecho Música 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 Música